Dentro de las miles, miles de frases que todos los días dicen nuestros H gobernantes, esta definitivamente es una de las peores de la historia. Son cosas que ocurren. Son cosas que ocurren. Es el gobernador de Sinaloa irresponsablemente cuando se le preguntó, oiga, aquí hay un secuestro masivo, son cosas que ocurren. Ah, bueno, como quien dice, vamos a normalizar la violencia, se llevan a 66 personas, según los propios datos del maldito gobernador de Sinaloa, y ya, son cosas que ocurren. Ah, bueno, 66 personas secuestradas, levantadas, llevadas, o como las quieran llamar. Ya, afortunadamente, los liberaron a 58 de esos 66, pero más allá del tema, a ver, agarren la onda. 66 personas, imagínense el operativo de los que sí están organizados para llevarse a 66 personas. Imagínense, o sea, nada más, imagínense cómo le hacen. O sea, a ver, llevarse a una persona está complicado. Ahora, llévense a 66, para que le digan al gobernador, son cosas que ocurren. Ah, bueno, pues, ¿en dónde vivimos? ¿En Ucrania o qué? No, señores, vivimos en México. Este tipo de gobernantes, de Morena, son exactamente el ejemplo de que ha sido un fracaso todo, todo, todo lo que tiene que ver con seguridad. O sea, entendamos cuál es la situación que vivimos en México. Estos grupos organizados, por pleitos que tengan entre ellos, este contra este, lo que sea, me vale, que pueden llevarse a 66 personas y pueden hacer con esas 66 personas lo que quieren. No los mataron porque no quisieron, no están todavía secuestrados porque no quisieron. Simplemente son alertas, voces, señales, mensajes, para tener este tipo de gobernantes tan irresponsables. Este tipo de gobernantes que no saben hacer su trabajo. Si un gobierno no te da seguridad, no te da nada, entiéndanlo, 66 personas levantadas, como si nada. Ah, qué bueno, ya, son cosas que ocurren. Eso no debería de ocurrir en un país que da abrazos a todos los malditos delincuentes que se llevan todo, que dominan, que gobiernan, que hacen lo que quieren y mandan este mensaje. Hacemos lo que queremos. Y sí, son cosas que ocurren. Tiene razón el gobernador de Sinaloa. Son cosas que ocurren en un país sin gobierno, sin seguridad y sin nada. ¡Ah, les voy!